La primera vez que pasa algo referido a esta situación. Una vecina que viene a acusar a otra vecina. Porque esta otra vecina que está acusando parece que maneja a una persona que es como el cunandero o el sanador del barrio. Hay una vecina que no le cree nada, dice que le está estafando a la gente, mucha plata que le están sacando, y acá está el bolonqui, lo vamos a conocer de esta forma. A ver, Loretta, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué está pasando? A ver. Bueno, lo que venimos a plantear acá es la vecina que lo tiene al hijo como, le hace creer al hijo que es un sanador. Él es una persona muy buena. ¿Un sanador? Sí, que puede sanar a la gente que tiene problemas. Tipo Manosanta, ¿sí? Sí, algo así. Sí, sí. Pero tiene eso o se lo hacen creer. Se lo hace creer. Y haciéndoselo creer, obviamente especula con eso y le saca plata a la gente. ¿Y ya hace tiempo que están haciendo eso? Sí, ya hace un tiempo, sí, sí. Pero para uno imagina, digo, ¿qué van a consultar? No sé, ¿algún problema de pareja que tengan o ya enfermedades y cosas más? Enfermedades, todo. Ah, de todo. Todo el problema que uno pueda llegar a tener, ella le hace creer que lo puede sanar. Pero estás convocando. Que lo puede cuidar, que puede curar, que puede... ¿Llena cuadras? Sí. ¿Hay mucha gente que va? Sí, sí, sí. Y vos decís que toda la gente que va está siendo estafada. Sí, sí, sí. ¿Vos estás convencida? ¿Y por qué estás convencida que te estafan? ¿Por qué estás convencida que te curan? Porque yo tengo una tía mía que tiene Parkinson. Ah, ah. Bueno, ella recibió una estampita en la calle diciendo que él podía cuidarla, curarla, qué sé yo. Bueno, entonces ella fue al lugar, pagó mil pesos. ¿Mil mangos pagó? Mil pesos. O sea, es como una especie de consulta. Claro. A todo esto él no está enterado de este problema. O sea, él es una persona muy buena, es muy servicial. Al sanador le hicieron creer que tiene esos poderes que en realidad no tiene. Claro. Entonces la bronca es con tú. Es un chico que en realidad es como que yo me doy cuenta como que no tiene todos los jugadores en su lugar, digamos. Bueno, vamos a conocer a ver a tu vecina. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Mirta? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo te va? Bien, la verdad. Pero vos fijate de lo que me está difamando, me está denunciando algo que no... ¿Quién es este? ¿Qué parentesco tenés con este sanador? ¿Quién es? No es un sanador, es mi hijo. Ah, es tu hijo. Es tu hijo. Sí, Jesús. Ella es la mamá de Jesús, que vino acá al programa una vez. ¡Voy a ser marido! Que, claro, me acuerdo, ahora me acuerdo. Claro, vos eres la mamá de Jesús. De Jesús, sí. Jesús, ¿sanador ahora? No, Jesús. Era el hijo dominado, chico. La mujer lo dominaba. ¿Qué? ¿Se separó de la mujer al final? Sí, se separó. Bueno, ah, ah. Se fue, se acuerda. ¿Y ahora qué está, sanando gente? No. No, 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 no. ¿Tú vecinas dicen que sean agentes? Lo que pasa es que fue la compañera del colegio cuando mi nene era chico, ¿viste? ¿Y? Y siempre andaba atrás de él. Ah, me sé qué querés. ¿Verdad? Pero pará, 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 pará. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿A qué se dedica? A ver. Jesús sigue trabajando lo que trabajaba siempre él. Y lo que pasa es que ahora como vino al programa, la gente, ¿viste? Lo empezó a saludar. Ah, tiene convocatorias. Sí, sí, sí. Pero tiene algún tipo de... Más conocido, ¿viste? Pero pará que desconocíamos, ¿tiene algún tipo de poder él? No, 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 nada que ver. La verdad no sé, no sé qué habla esta mujer. Pará, pará, porque te voy a vos decir, no lo podés creer. Vamos a ver alguna prueba, a ver qué tenemos acá. A ver si conocemos, si es posta o no es posta. Lo que vos venís a denunciar, porque parece que un lama más no es nada él. A ver, vamos a ver qué pasa con él. A ver. Ah, la pelota. Esto es imposición de manos, chicos. Ah, es el Tuzán del barrio prácticamente. Una cosa increíble. Y con eso él te hace ese trabajo y te cura, supuestamente. Sí, hace creer que cura a la gente, obviamente, porque no las cura. Este es Jesús. O sea, la gente yo creo que se mimetiza tanto en lo que él dice que piensa que está curada. Acá lo están viendo a Jesús, esta persona, que, claro, vos creés, vos venís a denunciar a la vecina, que es la mamá de él. Sí. Porque vos decís que lo está manipulando para ganar este negocio, para generar plata, digamos. A todo esto él cree que, él piensa que ayuda a la gente, diríamos. Pero es mentira. La gente viene, él hace oraciones por la gente, todo, pero él no sabe que por detrás ella está cobrando una plata. Ah, él lo hace sin recibir un sope, él no sabe nada. No, no. Y esto, Nicolás, es la estampa que reparten. ¡Arden! Diciendo que él es sanador. Ah, esta estampita, ah, esto, a ver, voy a esta cámara, voy a esta cámara, a ver. Esta es la estampita que te dan, diciendo Jesús, el sanador. A ver, bueno, acá lo estamos viendo, acá lo estamos viendo. A ver, acá dice, ah, mirá lo que dice acá. Confía en mí, confía en mí, resuelvo todos los problemas, por más difíciles que sean, garantizo. Suerte, trabajo y salud. A ver, a ver, a ver, guarda que con eso no se jode, ¿eh? Hay cada oportunista con esas situaciones. A ver, si uno tiene una enfermedad grave, a veces termina en manos de gente que de verdad se termina aprovechando de esa situación. Y eso es lo que vos venís a quejar. A ver, vamos a conocer más pruebas. A ver qué tenemos. A ver cómo es la vida de este muchacho Jesús. Jesús, ahora, a ver, esto es, confía en mí. Ah, acá están todos los afiches en el barrio, digamos. Sí. Ah, mirá vos, hay campaña para que, y esto se llena de gente. Sí. O sea, vos vas, el tipo te dice. Filas desde la madrugada, digamos. Mirá vos en el kiosco, ahí está, confía en mí, Jesús. Esta es la pegatina de los afiches de él. Impresionante. Ahora, a ver, vamos Mirta, vamos a aclarar un poquito todo esto. Ustedes saben hacer pegatinas, vos le hiciste creer a tu hijo que tiene poder, ahora que ya estamos en esto. ¿Cómo es? Hasta el perro, ¿sabes? Mirá que Jesús cree, mirá, mirá que es loco. Mirá, ¿me ves alguna estampita? ¿Me ves alguna estampita? Pero para, ¿es que es tu hijo? Él es mi hijo. ¿Vos pensás que a él lo están difamando y le estaba haciendo trabajo recién tu hijo? Pero lo está haciendo ella en la casa de ella, porque en mi casa no. No, pero recién, para, para, a ver, pero vamos a preguntarlo, para, ¿tu hijo tiene algún tipo, es un tipo buenazo, yo me acuerdo de él? Sí, 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 es un pan de Dios mío. Pero para, ¿de esto vos no sabías nada o sí sabía de esto? No, no, la verdad que no. ¿Vos no estás organizando con tu hijo algún tipo de poder sanador? Decímelo, decímelo a mí. No, no, Nicolás, no, la verdad que... Porque para, esto es el resultado, ¿no? Ahí lo vemos, acá está, mirá, confía en mí, resuelvo todos los problemas, por más difíciles que sean, garantizo suerte, trabajo y salud. Y acá está, mirá, este es tu hijo, este sí lo reconoces. Sí, sí, ese es Jesús. Este es Jesús, encima el nombre que tiene, chicos, pero, pará, ¿vos podés llegar a asegurar que jamás recibiste en tu casa gente que quisiera venir a curar los problemas? No, que vayan a visitarlo, que vayan y hablen con él. Ah, ah, pará, acá está, acá está, pará, pará. La gente va y se acerca a hablar con él. Sí. Y se acerca a hablar con él, ¿por qué? Eh, pues lo conocen de chico. Sí, es la gente del barrio que va. Es la gente del barrio. Perdón, Violeta, es la gente... A ver, Nicolás, o sea, llevó a mi tía, mi tía llevó a ese lugar y ella le cobró mil pesos. O sea, mi tía sigue igual, es una gran mentira, mi tía sigue enferma. Sí. O sea, no es que hubo una solución. Bueno, a ver, vamos a ver más testimonios, a ver qué dice la gente. Jesús, conseguí trabajo. Gracias Jesús, conseguí trabajo. Gracias Jesús, conseguí trabajo. Jesús, me ayuda con mi trabajo y me da salud, fuerza. A la pelota, mirá, está vendiendo churro, gracias Jesús, mirá. Bueno, acá hay un testimonio de un tipo que le fue bien, parece. Mirá lo que es, ahí está. Ah, mirá. Pero churro sale cualquiera a vender, Nicolás, por favor. No, bueno, bueno, pero hay que tener un cierto carisma para vender churro. Ay, churro, churro. Ese canto no le sale a cualquiera. A ver, vamos a conocerlo, vamos a verlo a Jesús. Quiero hablar con él, está acá Jesús. A ver, quiero hablar con él. A ver, está cambiado y yo no puedo creer que el otro día... Mirá. Pero mirá cómo veniste. ¿Cómo anda Jesús? Hola. Come con la manito, ¿cómo? Ah, es... ¿Cómo anda Jesús? Bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Están difamando cosas que no son. ¿Cómo cosas que no son? Porque ella dice, hace... ¿Cómo se llama? Ella andatremi y sacó fotos a favor. A favor de ella, no a favor de ella. Vos decís que plantó pruebas para acusarte de algo que vos no sos. Para acusarme de algo. ¿Pero vos sos un sanador o no sos un sanador? Yo trato de ayudar a la gente. Ah, vos ayudás a la gente. Sí. Ah, quizás es el término que yo estoy empleando. Pero vos a qué, a través de tu energía, que curás a las personas, das amor, charlás. ¿Qué haces? Le doy un aliento. Ah, le das una contención. Una contención. Le das una motivación. Sí. Te convertiste en un motivador social. Sí. Eso es lo que sos vos. Sí. O sea, no te gusta que te digan ni curandero ni sanador. Tratar de dar una ayuda. ¿Una ayuda? ¿Vos creés que tenés poderes o tu mamá te dice que vos tenés algún tipo de poder para poder ayudar a la gente? No, yo trato de hacerlo a mediados de lo que pasa. ¿Y vos cobras plata por eso? No, no, no. No, no cobras nada. Lo hago por propia voluntad mía. ¿Y vos sabés si tu mamá cobra plata por eso? No, no, no. No, no cobra un peso. No, ella no cobra. Porque hay una vecina que está diciendo que tu mamá cobra mil pesos por consulta. Pero no tengo pruebas. No hay pruebas que lo limitan a que ella sepa que... Ustedes no lo hacen por plata. No. ¿Y toda la gente que va, se va mejor? Sí, sí. ¿Por más que tenga alguna enfermedad grave, por más que tenga algo grave, se va mejor? Se va mejor. Wow. Se han sanado. Han salido adelante. A ver, Silvia, buen día. Doctor Carp, buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. A ver, Silvia, te veo. No sé si querré o reventar en todo esto. A ver. Este caso en particular me parece peligroso. No me parece que el muchacho esté muy sano y me preocupa porque no sé si la madre es consciente de que él merecería algún tipo de atención psicológica. Pero si hacemos, si ampliamos un poco el tema de lo que tiene que ver con la fe y lo que puede llegar a curar, sí, por supuesto, ¿quién no ha ido alguna vez con un problema grave como última alternativa o una alternativa más a ese que llaman el curandero que te puede sanar? Porque además a uno le parece que es hasta inofensivo, ¿no? Bueno, ¿qué me va a hacer? Yo el viernes pasado atendí a una consultante que después de charlar conmigo se iba hasta ahora no recuerdo qué localidad a un curandero. Claro, no. ¿A lo de Jesús habrá ido? No en este caso. A ver, doctor Carp. La verdad es que no lo sé. Cuando la productora me presentó el caso dije, qué raro, medicina ilegal, va por ese lado, no va por ese lado, pero siento algo, siento algo. Digo, no voy a decir, es todo mentira, porque me transmite algo. A ver, a ver, a ver, yo quiero decir, si lo recuerdan a él, porque él cuando vino se le mostró siempre así de esta forma, como un pibe tímido, pero un pibe buenazo. ¿Vos creés que tenés como una especie de don para poder curar a la gente, para poder sanarla, para motivarla? Sí, es a través de la fe. A través de la fe. Ah, bueno, este es el tema. Es la fe de la gente. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla ahora que vos te acercás es esa imposición de manos. Que le das como un golpe de energía para que se cubre, para que salga adelante. Es increíble, miren la cantidad de gente que hay. Es tipo, es un milagro. Es un milagro. O sea, para vos es un milagro lo que te pasó. Y a partir de acá empezaste a convocar a un montón de vecinos, gente que conocés y que no conocés, para poder curarla. Sí. Y ahora, es impresionante esto. Es impresionante. Mirta, a ver, a ver. Está tarde, está tarde. Pero todo lo hacés por tu corazón, tu gran corazón. Sí. ¿No se cobra nada por esto, Mirta? No se cobra nada. No se cobra nada. No se cobra nada. ¿Jamás cobrarías por algo así? No. ¿Jamás cobrarías por algo así? No. ¿Y vos estás orgullosa de tu hijo? Me imagino que puede hacer este, que tiene este don. Sí, porque a él le hace bien. Y todo lo que a mi hijo le haga bien, a él le hace bien, pero a vos te beneficia lo monetario. Ah, o sea, vos... Porque sos una sinvergüenza. No podés decir que no se cobra nada cuando la gente paga. Le cobran una consulta de 200 pesos a la gente. ¿Y vos trajiste pruebas? ¿Y a dónde está esa trata? ¿Vos trajiste? Yo tengo la prueba de que mi tía estuvo ahí, Nicolás. Bueno, a ver, vamos a ver más pruebas. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver, a ver, a ver, chicos. No estás trabajando nada. Con esto no nos alcanza para nada. ¿Qué hago eres toso? No, no, querido, tenés que trabajar más, generar más plata. No, no, así no me canso. Ah, pero para Nora que no había plata, ¿acá por medio? No. Perdona, ¿vos estás viendo a alguien que me entrega plata? ¿Alguien de las personas que él cura me llevó plata? ¿Vos ves a alguien? No. Esa plata es la que él trabaja y me trae y la verdad le están descontando un montón de cosas y no alcanza. Ah, y por eso decís vos que tiene que trabajar más. Claro, claro. No es por esto que estaba moviendo anteriormente. No, 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 la verdad es una gorda, está en la gorda. ¿Cómo? ¿Qué? Es una gorda churma. No, 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 no. ¡Me chura! Yo te expliqué una cosa. Que quiere difamar a mi hijo, nada más. Acá, no sé si vos recordás que él tenía, hace un tiempo atrás, él había estado con una mujer, ella la echó porque era una supuestamente mala mujer que se aprovechaba de él. Se descartó de esa mujer para llegar al fin de poder ella obtener beneficios de él. Porque ella se aprovecha de él, lo usa. Qué raro todo, qué raro. Ahora, digo, viendo esta parte de la plata, viendo esta parte, hablamos un poquito más de Jesús, habrá que tener, mirá, él está como, claro, mirá, la madre va contando los fajos de plata. La mesa y la plata. Ahí tiene como 10.000 pesos. Ah, pero se está yendo bien. Chicos, le está yendo bien con la fe, con todo, ¿eh? Mirá, mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá esto. Prestá atención, mirá cómo está contando los fajos acá. Estos son como 10 lucas acá, chicos. Mirá los afiches, todo. Pare, 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 pare. Vos estás en una mesa contando justo con los afiches que recién me negabas que no tenías algo que estaría vinculado a esto, ¿o no? No tiene nada que ver. Decime, Nicolás, vos decime que... Es un préstamo que pidieron. Ah, un préstamo que vos pediste. Un préstamo que yo pedí. Pero vos decime, Nicolás, vos a qué persona de las que él está sanando, o que él está ayudando, ¿ves ahí que me viene y me trae la plata? A ver, dire, mostrame imágenes. Ahí están, estas son las imágenes, ya lo estamos viendo. Pero escuchame una cosa. Pero mirá, 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 dejáme ver estas imágenes que acá estás viendo vos. O sea, esa gente que vos... Acá no vimos si le pagaron o no le pagaron antes de hacer la consulta. Acá lo que estamos viendo es que es como que le empuja a la frente y la tira para atrás. Imposición de mano. Le da un golpe energético. Vos podés decir, le curró la fiebre, le empacho, o va alguien con más problemas, con cosas más importantes, ¿me entendés? Ahora, ahora, hay gente que tiene poderes energéticos, que te puede llegar a curar. Digo, es que no lo reventa. A ver, Silvia, hay gente que puede llegar a tener esta cuestión, viste, como se dice, sugestiva, ¿no? Se habla mucho de sugestión con esto. Sí, pero hay dos cosas, mirá. Una es la sugestión, que eso depende más del paciente que del profesional. Pero también hoy se sabe que hay personas capacitadas para hacerte a vos vibrar de un modo diferente. Todo lo que tenemos dentro del cuerpo, a cualquiera. ¿Vos lo ves como un tipo...? Yo no lo veo, pero no puedo. Yo estoy vibrando un poquito. Bueno. Pero, pará, pará, a ver, Jesús, ¿vos podés hacer vibrar a la gente? ¿Vos me podés hacer vibrar a mí o a otra persona de una manera distinta? Con la fe. ¿Y cómo activás un superpoder? ¿Con la fe? ¿Qué tenés acá? Con la fe que uno tiene. ¿Y qué hace? Por ejemplo, no sé, yo te traigo a alguien y vos podés ver si tiene algún problema o no. Sí. ¿En serio podés hacer eso? Traté de sanar. ¿No notás como que está influenciado por la madre? ¿Vos crees eso, Silvia? Yo creo que sí, que está repitiendo un cuentito que le enseñaron, ¿no? Y me parece peligroso. Me parece muy peligroso. Porque es algo que no se ve, no se palpa. Bueno, señores, vamos a conocer la votación telefónica, a ver a quién le creen ustedes. Hay que ver lo que está pasando. Si están del lado de Violeta, la vecina que acusa, o de Mirta también, ¿no? Quien es acusada como una especie de estafa. Bueno, aplastate, Violeta. 71% para vos. Mirta, el 29%. Nada más está de tu lado. Vení para acá, Mirta. Y Mirta está Jesús. Vení para acá, Violeta. Vení al lado mío. Porque esto es importante. Vamos a ver la opinión de nuestros especialistas, nuestros observadores. Este es el momento de definiciones. En este lunes, mamita, con fe, con optimismo, con todo estamos hoy. Silvia, ¿cómo lo definís? Yo creo en la buena fe de este chico. Creo en que él cree. O sea, no creo que le esté estafando intencionalmente. No conozco el trabajo de la madre. Sí, sé que necesitan los dos atención psicológica. Y bueno, Violeta, lamento que hayan estafado a tu tía. No es el primer caso. Lo lamento mucho y ojalá que tengas suerte en esta campaña. Doctor Carr, ¿cómo lo define? Yo creo que Violeta no tiene fe. No puede cruzar una montaña. Así no va a ser a ningún lado. Me parece que en tu caso no fue culpa de él, sino que fue culpa de tu familiar, que no recibió esa vibra que él, a la vista, se ve que él tiene. Y a vos, quiero tu teléfono, quiero contactarme con él, quiero tratarme. Tengo muchas cosas que consultarle. Y obviamente representarlo porque veo un negocio. Perdón, doctor Carr, ¿qué tipo de cosas le gustaría consultar? Cosas de negocio, cosas de números. Ah, ¿a usted le gustaría hacer crecer este negocio? Sí, veo un billete, así que lo veo factible. Bueno. Increíble, hay como 30 mil pesos ahí. Bueno, vamos a ir al cono del silencio, vamos a ver a ver qué pueden charlar ustedes, a ver si habrá algún tip que te ayudo. Vamos acá abajo, despacito, vamos abajo, despacito, muy bien. Vamos a ubicarnos acá, vení para acá, acá, enfrentate ahí, vos acá un pasito para adelante. Bajemos el cono del silencio, vamos a cortar el micrófono de ustedes, a ver después de esta prueba, a ver después lo que está pasando, si creen o si no creen. ¿Sana o no sana? Hacete un pasito para atrás nada más, ahí estamos, muy bien, ahí estamos, perfectos. Este cono del silencio que ya he visto tantos casos pasar, tantas relaciones rotas y acertadas también. Listo, chicos, un minuto, vamos. Un minuto en silencio, en la intimidad, mientras está el sanador, el pastor Jesús, podemos decir, ¿eh? Imagínate, vino acá todo tímido, ahora está curando. ¿Será un aprovechamiento de la fama que le dio el show de problema también? No lo sé, qué sé yo, la vecina está segura de que la estafaron, de que le sacaron mil pesos por una consulta de su tía con mal de Parkinson, una enfermedad que no tiene cura, ¿eh? Muy delicada. Y es increíble, porque esto pasa mucho también, el aprovechamiento de la fe de la gente, de las creencias de la gente, del último recurso. Decir, bueno, por lo menos para curarme hago esto, voy a probar una cosa más. Y hay gente que lamentablemente termina jugando con esto. Esto pasa mucho en la Argentina, ¿eh? Y en todo el mundo pasa, ¿eh? ¿Cuántos tipos ya están presos también por haber hecho eso? Que es una cuestión ilegal. Hemos conocido un montón de nombres en los últimos años. A ver, esto está pasando acá, ¿será realidad? ¿Está famito, creencia? Bueno, acá estamos, levantemos el cono del silencio, vamos a ver a ver qué pasa. La pregunta es concreta, chicas, ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No, no, la verdad que no. ¡No hubo acuerdo de yo de problema! A ver, ¿por qué no hubo acuerdo? Vive de su hijo, lo vive. Vos vas a seguir haciendo esto con tu hijo, vas a seguir apoyándolo para que cure a la gente, vas a seguir haciendo esto. Y con esto no estás recaudando nada. Vos no estás recaudando nada. Nicolás, vos viste las pruebas. Y las pruebas de un préstamo. Vos decime, ¿dónde viste a alguien que me dé plata a mí? ¿Y haya estado? No, pero no, 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 no. Yo vi la plata en la mesa, ¿no? Vi que la entidad era. No, pero si volvés a mirar el video, se contrajeron, ella en un momento dijo que eso fue plata que trabajó él y él dijo que era un préstamo. Voy a apelar una frase de un filósofo que dijo, era solo gente contando plata. Nada más, no sé si le suena a conocer. Era solo gente contando plata. No se vive otra cosa. Gracias por haber venido. Un placer, gracias por haber venido. Vayan por allá, chicas. Gracias, Jesús. Quedate, 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 Jesús. Si no, vamos, vamos. Gracias. Gracias.